Durante el X Congreso de AG Paraguay, desde el Viceministerio MIPIMES, se abordaron dos grandes desafíos empresariales, formalización y productividad. Entonces por el lado de la formalización, dimos a conocer la Ley de Empresas por Acciones Simplificadas, que permite crear empresas de manera totalmente digital y electrónica en apenas 72 horas y sin ningún costo. Hoy las empresas se pueden crear y ser formales desde el primer día, gracias a esta herramienta, la herramienta EAS. Lo segundo tiene que ver con los servicios de apoyo a las capacidades empresariales, capacitación, asesorías para acceso a créditos, capacitaciones para empresas que ya están en un nivel de internacionalización, o sea ya están pensando en un mercado en el extranjero.